Por acá, ¡ahí viene! ¡Deténdanlo! ¡Que no avance! ¡Se ha llegado! ¡Quítenle el valor! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Quítenle el valor! ¡Que no acerquen! ¡A un lado! ¡Un lado! ¡No! ¡Que no se acerquen! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A este lado! Yo soy un genio del Barco Pete, mi nombre es Kanamichi Sakurani, y así es como se hace. ¡Vamos! ¡Por otro lado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!